¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. Uh, 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 uh. Y fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. No sé, no sé, no sé. 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 Gracias.